¿Qué es el periodo de pases especial? Y a pesar de las dificultades con la institución en la que juega desde 2017, buscaría renegociar su contrato con el club de Avellaneda. Vale recordar que su tío, José El Choco Perdomo, ídolo grinegro, días atrás hizo referencia al sueño de Gastón Silva, su sobrino, que no es otra cosa que vestir la camiseta de Glorioso Pinarol. Por otra parte, también tendremos que decir que desde España se confirma o una posible confirmación del retorno del Toro Fernández. De manera que pegue la vuelta a Peñarol, sería un préstamo por 6 meses, ya que su equipo, el Celta de Vigo, no lo tendría en cuenta y quiere cederlo para que vuelva a tener minutos. En otro sector, ya un tema aparte, si se va a un jugador de Peñarol, el caso de Enzo Martínez, Peñarol no le cierra la puerta al regreso de Carlos Rodríguez. El zaguero no se ha tenido en cuenta en el día de Quito que esta misma institución será a cargo de su salario y su intención es volver a ponerse la camiseta de Glorio Negra. Otro de los retornos, los regresos a filas carboneras, es el de Agustín Dávila. Sin embargo, no podrá disputar el torneo de apertura, ya que tiene disputado un lapso del mismo torneo con el equipo de Liverpool.